Se llevó a cabo una reunión de evaluación por el término de la Semana Mayor 2014, en donde no se registró ningún incidente en albercas, balnearios y ríos del municipio, por lo que el resultado fue Saldo Blanco en Cintalapa. Cabe señalar que los puntos más concurridos fueron Río Negro, Rosendo Salazar, así como albercas en el municipio. Es importante mencionar que el operativo implementado por la corporación ha sido de gran éxito apoyando por las diversas corporaciones, como lo son la PF, Tránsito del Estado, Policía Municipal, Protección Civil Municipal, Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Caminos, Cruz Roja y Rescate.